Hola, soy Amura, vengo de la Comunidad de Matreya en Argentina. Estoy participando en la caravana de la transformación y hemos venido transitando en muchas partes del interés, activando puntos energéticos y desarrollando talleres de transformación. Estamos en una experiencia muy productiva, muy hermosa, donde muchos se han ido adquiriendo y han ido compartiendo todo este trabajo. Amura, parece que ya esto es una continuidad de muchos años. ¿Cómo nace este proyecto ahí en retrospectiva? Sí, esta es una estrategia de este momento. Llevamos desde el año 1995 trabajando en Argentina, desarrollando todo un trabajo desde la sanación y desde el arte. Y hemos venido trabajando en activar muchos lugares a nivel planetario y también trabajando a la vez en muchos países de habla latina. ¿En cuántos países están y desde hace cuántos años se iniciaron este proyecto? Sí, desde ahí, desde ese año, estamos y hemos trabajado en diferentes lugares de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México, España, en algún momento en un lugar bajo de Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuál es la tarea más importante ahora en estos años y su visita a México? En este momento estamos muy enfocados en activar la transformación en un nivel profundo. Porque sentimos que es el tiempo planetario para hacerlo y esa es la idea del trabajo que estamos trayendo acá con muchos hermanos que aquí en México, a través del trabajo que empezamos a hacer, se han desarrollado y han hecho sus propios trabajos. Y estamos construyendo juntos, desde Argentina, desde México, España, Colombia, de diferentes países que han estado participando en esta caravana y que estamos construyendo este congreso. Increíble. ¿Un sitio de internet para que los amigos puedan hacer contactos si es que se desean sumar a este esfuerzo, esta estrategia del desarrollo humano a nivel internacional? Lo más directo sería en Facebook, Amatreya, sería el nombre que estaría... ¿Con Y y con T, Amatreya? Sí, con Y. Muy bien. Cuéntame, antes de despedirnos, esta tarea de la Universidad de La Luz, ¿cómo va? Va muy bien. Hemos ido madurando a través de este trabajo de la caravana, como ampliando más nuestros sueños. Hablamos ya de universidades. La idea de que sea una proyección que puedas aplicar en muchos lugares. La idea es una universidad que sea vida, donde podamos acceder a la formación y a la experiencia de una forma muy completa y en todos los años. Desde formarte en el nivel espiritual, en realizar el proceso interno, aprender a cultivar tu alimento, aprender a construir, desarrollarte educacionalmente, como niño, como joven, desarrollar proyectos nuevos, alternativos, emprendimientos de ese nuevo tiempo que todos queremos vivir, desarrollar la parte artística, la parte humana, que sea una formación integral en todos los niveles y que pueda llegar a ser asequible, abierta, sin condiciones, y que pueda marcar un ámbito donde es posible formarme, es posible capacitarme y es posible desde ahí emprender experiencias nuevas hacia donde yo quiera. Claro. Un tremendo reto que hay entre la Academia Clásica y una universidad dedicada al desarrollo integral, incluso a la espiritualidad. Así es. ¿Hay alguna propuesta ya en donde podamos checar esta información o se irá desarrollando conforme exista este cuerpo de académicos, este cuerpo de organizadores? ¿Cómo lo piensan hacer? A través de este congreso estamos dando una participación abierta a participar en la configuración del programa formativo y del estudio de las áreas que tendrían que estar presentes en esta universidad. También esto trae las ganas de participar, las ganas de estar presentes. La idea es hacer una universidad con el aporte de muchos, con la colaboración de muchos, que conlleve también, además del aspecto formativo, un aspecto productivo a través de todas las áreas y que sea algo que pueda llegar a ser autosustentable. Por más que en el inicio se va a necesitar apoyo y ayuda en los lugares y para comenzar todas las áreas, pero también queremos en eso que sea algo diferente. Un emprendimiento que pueda ser autosustentable y donde las personas que colaboran puedan también tener su modo de autosustentimiento. Increíble. Si nos das de nuevo tus datos para Facebook para que los amigos puedan hacer contacto contigo. Sí, es el de Amatreya. Y después te puedo facilitar la información que se está abriendo desde la caravana, desde el trabajo aquí en el congreso, para que puedan desde aquí, desde México, tenerla más al día. La liga más cercana, vamos, de la zona de México. Eso es. Pues muchas gracias y provechito en este pequeño espacio de refrigerio. Gracias, Amura. Muchas gracias.